Bueno, pues buenos días, yo creo que podemos hacer asuntos que están pendientes para la policía, por lo tanto, yo creo que es para comenzar. Ella en representación de la FECAL era Ana Dol. Sí, buenos días, yo estoy por aquí. Ha excusado, ah, pues ha excusado, parece ser. Aprovechar estos minutitos, hacemos repaso de todo, a ver, de la dirección del Juan José Pacheco, Antonio Almenara, que lo oí a través de la pantalla. Buenos días, a ver, ahí sí, buenos días. A ver, sí, doña Ana Dorta Alonso, que sí. Hemos podido celebrar la primera comisión de coordinación de policías locales entre gobierno de Canarias, FECAN, por lo tanto, municipios y policías locales. Esto no es muy importante porque llevamos 11 meses intentando celebrar esta comisión. Hay voluntad por todas las partes por empezar a avanzar en los asuntos que son de trascendencia para las policías locales. Y hoy ha sido el primer paso, una comisión densa, pues hemos tratado muchos asuntos porque llevábamos meses sin celebrarla. Entre ellos, aspectos de formación que son importantes, colaboración que vamos a tener con ayuntamientos canarios que tienen instalaciones en materia de formativa con los que vamos a intentar llegar a acuerdos para formar también dentro de esos ayuntamientos, utilizarlos como gobierno de Canarias. En materia de convocatorias de policías locales avanzando en la tercera unificada, lo han puesto en valor la FECAN y también los policías. Tenemos que hacer algunos ajustes para que no se distorsione aquellos municipios de islas no capitalinas que no se queden sin cubrir sus plazas. Mejorar también en temas de uniformidad, que lo hemos tratado. Y luego en materia de selección, nos hemos emplazado a poner en marcha algún sistema por el que promocionar todavía más la policía local y la policía autonómica dentro de los institutos, los colegios, especialmente dirigidos a las mujeres. Al final, hemos dicho que las mujeres tienen derecho a todas las profesiones. Es verdad que tenemos que ganar esa costumbre. Y hoy ha salido aquí de esta comisión también la manera, la fórmula de intentar buscar una manera de que consigamos que más mujeres entren dentro del cuerpo, no solo de la policía local, sino también de las policías autonómicas. Luego hemos hablado del despliegue de la policía autonómica y de dónde queremos seguir yendo a partir del año que viene. Y hemos avanzado, especialmente en materia de medios, también se han tomado algunos acuerdos para los policías locales. En definitiva, una comisión bastante densa y amplia, en la que creo que en los próximos meses, con los grupos de trabajo que nacen de esta comisión, en distintos aspectos, pues podremos hablar de que en octubre podremos volvernos a sentar para tomar ya acuerdos.